Lo que uno hace es tal vez reasignar los indecisos con alguna modelización, ¿no? Donde contempla alguno de estos factores. Pero la realidad es que la realidad cambia día a día. Y también lo que nosotros vemos y lo vimos después de los boca de urna. Nosotros no hicimos en Santa Fe, pero por ejemplo hicimos en el 2009 en Santa Fe, en Ciudad de Buenos Aires. Y la gente manifestaba, el 20% nos decía que había decidido su voto dos días antes, un día antes. Algunos dentro del cuarto oscuro. Algunos jóvenes que decían, salí de mi casa y le pregunté a mi mamá por quién votaba. Entonces la realidad es que también hay un porcentaje muy alto de gente que decide su voto a último momento. Y los parámetros, digamos, de decisión, la racionalidad de la decisión, en algunos casos es bastante atípica, ¿no? Ustedes cuando trabajan con los candidatos, hablan de una manera distinta, digo, porque por lo que usted está señalando, es mucho más el nivel de la gente que define después que lo que se ve en la encuesta. Que un 8% en este caso. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente, por ejemplo, nosotros hoy estamos preguntando, ¿Usted podría cambiar su voto? Y hoy, por ejemplo, para la encuesta de la Ciudad de Buenos Aires, hay un 50% de la gente que dice que lo podría cambiar. Cuando en realidad es un balotaje y hay dos candidatos, ¿no? ¿Cómo puede? ¿Vamos a ganar? No, pero todavía no puede. No puede hablar todavía. Esto es la escuela. Esto es la escuela. Sí, a mí me ponen en una situación difícil con él enfrente. ¿Pero puede ganar firmús? Creo que no. Pero bueno, creo que los números, a ver, estadísticamente parecería como que no. Me fortalece, como vienen los encuestadores. Pero bueno, claro, hoy en día por ahí podríamos decir que... Yo digo, el más menos 3, que habitualmente se usa como error, no en el caso suyo, pero en alguno hay que poner más menos 45%. Sí, a ver, bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? En esto. El voto de último momento tiene que ver también que, a ver, más allá de toda la técnica estadística, el insumo que uno utiliza es lo que la gente dice que va a hacer. Entonces, este resultado, a la luz de lo que la gente hace y de lo que la gente hizo, que a veces es muy diferente, es lo que analiza un jefe de campaña, lo que ve un dirigente político. Lo que pasa es que después nosotros nos quedamos con el resultado final y bueno, y entonces a veces aparecen estas cuestiones, ¿no? Con factores que tal vez quien analiza estos datos tiene capacidad para mesurar otros factores y nosotros nos quedamos con la lista de los números fríos y que en realidad a veces eso no dice todo, ¿no? Esto es lo que la gente dice que va a hacer, que no siempre es lo que hacen y lo que hizo. ¿Cuántos dicen que van a votar a Cristina y si ustedes han evaluado, si ese voto es un voto consolidado? A ver, nosotros tenemos, ya digo, un 40% de indecisos a nivel nacional y tenemos un... Sí, sí, de indecisos que no dicen espontáneamente a quién van a votar, ¿no? Y después tenemos más de un 50% de la gente que dice que podría cambiar su voto. Entonces, bueno, la realidad es que dar por sentado un número hoy, ¿cuánto falta? Falta poco, pero falta mucho, ¿no? Pero tienen un número de votos que van a votar a Cristina Kirchner para... Nosotros hoy estamos en un 39%, 38, 39% de acuerdo a la medición. O sea que no llegaría, supongamos que estamos... Sí, hay muchos indecisos, ¿no? Claro, hay muchos indecisos. Y está muy atomizado. ¿Y segundo y tercero quiénes están? Nosotros lo tenemos a Alfonsín, segundo, es una encuesta que tiene un tiempo ya, ¿no? Con algo de 20 puntos y lo teníamos tercero a Biner. Vamos a ver qué pasa después de la elección de Santa Fe, ¿no? Más que igual de... Sí. ¿De qué tiempo estamos hablando en la encuesta? Y unas tres semanas. Pero hay en ese componente de voto entonces un 50% que lo puede cambiar, con lo cual nada... Hay mucha volatilidad. Aparte, hay mucha volatilidad. Los ciudadanos son totalmente autónomos. Esto que uno dice, bueno, yo digo a mis votantes que voten. La verdad que ninguno hoy tiene capacidad para decirles a sus votantes a quién tienen que votar. Son sumamente autónomos, ¿no? Y después, bueno, también en esto estamos hablando, pensando en la elección presidencial. Vamos a ver qué pasa en las primarias. Porque la realidad de las primarias es que lo que nosotros no podemos mensurar todavía es cuánta gente va a ir a votar. Más allá de que el voto sea obligatorio. En la elección del 2007 votó un 71% de la gente. Siendo que en el 2003, que había sido una elección bastante caótica, había votado el 78%. Entonces, va en disminución, ¿no? Mariel, yendo a Santa Fe, después va a estar Miguel del CEL con Gerardo Rosín. ¿El voto del CEL pudieron buscarlo más cualitativamente? ¿Era voto propio, voto bronca, voto campo, voto...? Había de todo un poco, ¿no? Había mucha gente, tal vez de niveles socioeducativos, más bajos, que se veían muy identificados, ¿no? Con el caso, bueno, es una persona de origen humilde, podría ser cualquiera de nosotros, no se entiende, pasó las mismas necesidades. Y después había un voto, digamos, de una parte de una clase dirigente que también lo apoyó, así como también productores agropecuarios, ¿no? ¿Y lo analizan como un fenómeno electoral pasajero o como un político que se suma ya a...? Y eso va a haber, la verdad que me parece muy aventurado decirlo ahora, ¿no? Me parece que eso... Me parece que, bueno, el voto del CEL, a ver, la gente que votó dentro del Frente Cívico, Bonfatti sacó los votos de la interna del Frente Cívico, más 20.000 votos más. El tema es que los votos, digamos, de la interna del Frente para la Victoria, Agustín Rossi perdió 300.000 votos, ¿no? Que fueron los que fueron a la del CEL prácticamente. Mariel, gracias. Como siempre, felicitaciones por esta distinción que la haremos entrega en algún momento en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias.